Tweet, mayor que, mayor que el diario de Estados Unidos que sufrió tiroteo sale con sección de opinión en blanco nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que el diario de Estados Unidos que sufrió tiroteo sale con sección de opinión en blanco el periódico de Annapolis, Maryland, e-u-u, Capital Gazette, cuya redacción fue víctima de un tiroteo este jueves que dejó 5 muertos publicó hoy su edición diaria en papel con la sección de opinión en blanco. La dirección del Capital Gazette optó por dejar sus páginas de opinión en blanco. Lea, hoy estamos sin palabras, dejamos intencionalmente esta página en blanco para conmemorar a las víctimas del tiroteo del jueves en nuestra redacción. Mañana esta página volverá a su propósito constante de ofrecer a nuestros lectores opinión informada sobre el mundo a su alrededor, escribió la dirección. En su portada, el periódico decidió publicar 5 fotografías de los trabajadores que fallecieron ayer en el ataque, junto con el titular, 5 muertos por disparos en el de Capital. Algunos de los periodistas del Capital Gazette, como Phil Davis, han usado las redes sociales durante las últimas horas para explicar sus sensaciones después de ser testigos en primera persona del trágico episodio de este jueves. Lea más como no puedo dormir, haré la única cosa que puedo hacer y escribiré noticias, señaló Davis en su cuenta de Twitter. Según los informes policiales, el atacante, identificado como Jarrot Ramos de 38 años, ingresó al edificio del Capital Gazette el jueves hacia las local, 18,30 GMT, y abrió fuego a través de la puerta de cristal de una oficina matando a 5 personas. Además de las víctimas mortales, otras tres personas tuvieron que ser atendidas en hospitales cercanos. La policía detuvo al autor en el lugar de los hechos, escondido debajo de una mesa, y aseguró que el móvil del ataque fue la «venganza», aunque no dio más detalles. Además, sin embargo, se ha averiguado que Ramos perdió en 2015 una demanda por difamación que había presentado contra el periódico por un artículo de 2011 en el que el Capital Gazette le identificaba como acosador de mujeres en las redes sociales citando documentos judiciales.